¡Eh! ¡Añita! Si se me traiciona la razón, si me moquina el corazón No sé juntar contra el amor Siempre se voy a enamorar, es que el niño se enamora Si es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la vida historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar con tu valoridad Mi vida, si es morir, amor Por amor, tengo el alma a vida Por amor, no veo más vida No puedo más, ya no puedo más Mi vida, si es morir, amor Por amor, tengo el alma a vida ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Eh!